Flor del aire, flor del agua, alma de mi lago cristalino He venido a conquistarte, busco amor y compañía Flor del aire, flor del agua, alma de mi lago cristalino He venido a conquistarte, busco amor y compañía Soy un lirio que ha nacido, no soy recién convertida Soy ave cántida, lirio tierno Es Jesucristo quien me guía Aceptarte no podría Si el Espíritu no te bautiza El amor en mí también ha nacido El amor en mí también ha nacido Yo sé que en el Señor necesitas madurar Oración y ayuno, sé muy bien, te ayudarán Pero quiero que mientras tus frutos están Te vayas preparando Contigo me quiero casar Yo sé que en el Señor necesitas madurar Oración y ayuno, sé muy bien, te ayudarán Pero quiero que mientras tus frutos están Te vayas preparando Contigo me quiero casar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Flor del aire, flor del agua Alma de mi lago cristalino He venido a conquistarte Busco amor y compañía Soy un lirio que ha nacido No soy recién convertida Soy ave cándida, lirio tierno Es Jesucristo quien me guía Aceptarte no podría Si el Espíritu no te bautiza El amor en mí también ha nacido El amor en mí también ha nacido Yo sé que en el Señor Necesitas madurar Oración y ayuno Se muy bien te ayudarán Pero quiero que mientras tus frutos están Te vayas preparando Contigo me quiero casar Yo sé que en el Señor Necesitas madurar Oración y ayuno Se muy bien te ayudarán Pero quiero que mientras tus frutos están Te vayas preparando Contigo me quiero casar